El traidor de Pablo González Esa mañana un grupo de esbraceros tomó la calle Aldama y llegó hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno en donde protestaron porque no les han pagado lo correspondiente por su trabajo realizado en los Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió. A reclamar el pago inmediato del dinero que se nos debe, los 34, 38 mil pesos que se leban a los esbraceros. Mi padre trabajó en Estados Unidos y murió en Estados Unidos. Ayudamos a la restricción de Norteamérica en 1939 y fueron las manos de los obreros mexicanos los que sacaron adelante Estados Unidos porque empezaba la guerra con Corea. Y hoy todavía no se nos hace justicia. La cosa aquí está en que hay 1.200 braceros suspendidos que tienen su hoja azul para que se les entregue su dinero y que por diferentes razones no les ha llegado su dinero. Lo único que queremos es que realmente nos den una razón en relación de lo que estamos reclamando. ¿Sí me explico? Claro, muy bien. Sí, señor. Yo le respondo a usted que es en área de competencia federal. No responde al gobierno del Estado. Si no le voy a llegar a la respuesta ahorita, lo que me comprometo es cambiarle... ¡Justicia! Hablamos de estar para que venga el representante de la Secretaría de Gobernación que acaba de tomar posición. Ante esto, Raimundo Romero, Secretario General de Gobierno, externó que esto no es competencia del gobierno del Estado, sino que le corresponde al gobierno federal. Es una actividad que he dicho. Se está atendiendo en el área de su competencia, que es el área federal. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estaba haciendo ahorita también el licenciado Campbell, atendiendo a la gente, sus reclamos. El área federal, lo mismo es el asunto de los lecheros, que lo que pasa es que en las calles son de los chihuahuenses y entonces las ocupan. No se trata nada más, pero tiene una atención permanente. El problema de los brasileños ahorita es un porcentaje menor a que comenzó a principios de sexto año. Se está atendiendo, simplemente. No hay un gobierno omiso ni un gobierno autista. Es un gobierno que está presente, estamos aquí afuera, lo está recibiendo el licenciado del área de gobernación. Y se va a convocar al responsable de gobernación federal, que es el que le compete resolver este asunto y el reclamo de los chihuahuenses. Los manifestantes se instalaron en la Plaza Hidalgo, en donde, según señalaron, permanecerán hasta tener una respuesta favorable a su petición. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.